Hola amigos, soy Juan de 596. Hoy les voy a presentar una congeladora para separar las pantallas móviles, sobre todo para pantalla curva. Usted sabe, ahora Samsung tiene pantallas curva, por ejemplo, un teléfono con pantalla curva, S6 Edge, S7 Edge y otro modelo más. Y también otras marcas internacionales ya tienen sus móviles con pantalla curva. Y Iphone y otras máquinas más vienen para fabricar su teléfono con pantalla curva. Por eso muchos clientes, muchos amigos me llaman, me preguntan cómo pueden elegir una máquina correcta para él, que sea 3D, bueno, bonito y barato. Hoy quiero explicar un poco sobre las máquinas, las congeladoras en el mercado y también la máquina nuestra. ¿Cuál es la diferencia? Para ayudarles un poco, para tomar la correcta decisión. Ok, a usted les gusta mi vídeo, por favor suscribe mi canal de YouTube. Muchas gracias. Ahora empezamos. Primero vamos a dar un vistazo de las dos máquinas. Esta máquina está aquí, es de otra fábrica, es más grande, pesa 115 kilos y esta máquina es de nuestra fábrica, pesa 109. Entonces, con esta máquina sale un poquito menos el envío. Ahora vamos a ver a las dos máquinas detalladamente. Primero vamos a ver aquí, la esquina. La esquina nuestra, mira, es más redonda, no es aguda, es menos peligroso. Aquí mira, esta máquina es un poco aguda, no es redonda, por eso es un poquito peligroso. Si alguien lo choca, entonces es un poco más peligroso. Después vamos a ver la área de trabajo. La área de trabajo es más o menos igual. Por ejemplo, esta máquina es como 41 centímetros. En pulcadas es como 12.3 pulcadas. Y otra, vamos a ver esta máquina. Esta máquina, mira, es como 440.5. Es un poquito menos, pero no pasa nada, no es tan grave. También sirve para tableta. Y ahora este lado, ven a este lado, ven a este lado, por favor. Aquí. Mira, esta máquina tiene un táctil, un táctil, un táctil grande, ¿vale? Y aquí dice Start, ¿ok? Aquí también puede elegir, en inglés, Language, ¿ok? Aquí está la Set Temperature. Puede elegir, normalmente, menos 150. Pero esta máquina llega a 164. Llega aquí en esta fábrica, nuestra fábrica. Pero normal, nosotros configuramos menos 150. Ya está bien, sirve para curva y para iPhone, ¿vale? Y ahora, ¿qué está el Time? ¿Por qué aquí tenemos Times? Por ejemplo, un poco arriba, aquí. Aquí está un contador, para contar, por ejemplo, cuántos segundos ya está cerrada la tapa, ¿vale? Por ejemplo, nosotros dejamos cinco pantallas curvas dentro de esta caja y configuramos un minuto. Entonces, si llega un minuto, entonces, esta alarma, entonces, va a, como, decirnos ya ha llegado a un minuto, ¿vale? Aquí tenemos este contador. Por ejemplo, aquí yo puedo configurar como 60 segundos, ¿vale? Este, este metro funciona, este contador funciona solamente en cuanto la temperatura llega menos 120 y después funciona, ¿vale? Y después, este lado. Esta máquina, este, este, otra fábrica, por ejemplo, Power, es solamente con un metro. No viene con touch. Y aquí, eso es, eh, Refrigeration Switch. Entonces, ahora esta máquina, esta congeladora, ya está, está encendida. Yo tengo un, ah, una aplicación Sound Meter. Yo quiero que ustedes escuchen, escuchen el sonido, el sonido de esta máquina. Por ejemplo, por ejemplo, esta máquina, el compresor está aquí. Entonces, vamos a escuchar, usar este parado. Entonces, yo no hablo ahora. Llega a 85, llega a 85. Y ahora, vamos a ver otra máquina. Que tengo que apagar esta. Ahora, ambiente es como 60. Y ahora tenemos que encender esta. Ahora, ¿dónde está el compresor? ¿Dónde está el compresor? Está a otro lado. Está a otro lado, ven aquí. Ven aquí. Aquí está más. Aquí está el. Mira, es como 77, 70 y... Otro es como 85. Esta solamente es 77. Si yo no hablo. Yo hablo, sí sube. Pero si no hablo... 77, ¿vale? Entonces, esta máquina, la máquina nuestra, es, eh, es más ligera. Y menos sonido, menos ruido. Otro, mucho, un poco más ruido, más carante, más ruido. Esta máquina es más, es ligera y menos ruido. Ahora, ¿qué vamos a ver? Entonces, ya nosotros hemos dado un vistazo de las macos, máquinas. Y hemos visto los, eh, los, eh, los táctiles y también áreas de trabajo. Y ahora, esperamos que, esperamos que baje la temperatura. Que voy a hacer esta. Entonces, tenemos que esperar. Normal, esta máquina llega a menos ciento, ciento cincuenta en treinta y cinco minutos. Y esta también, en tiempo más o menos. La temperatura, la tiempo también te vende de la, del ambiente. Por ejemplo, si afuera es como cincuenta grados, por eso baja más lento. Si afuera es como invierno, menos veinte, entonces baja más rápido. Por eso no hay una, no hay un, como, no hay un, como, no hay un, un número fijo. Es diferente, depende, depende del área que usted esté. Vale, y ahora, esperamos, esperamos. Esta máquina ahora está, está menos cincuenta y cinco. Es que nosotros sentimos antes. Por eso ahora, ya llega a ciento cincuenta y cinco. Y otro ahora está a menos treinta y tres. Entonces, esperen, esperen un poco. Es media hora y yo no puedo estar aquí media hora. Eso es muy aburrido para ustedes. Bueno, regresamos entonces. Chao. 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 Chao.